Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de aventura. Bienvenidos a su canal Gerardfilms, nos encontramos aquí de rumbo de camino hacia el río, estamos viendo un grupo de personas para, vamos a sacar unos loros de unas peñas, ya les estaremos mostrando el sitio y lo que vamos a hacer, pueden ver acá un árbol de frutos. Son las 9 y cuarto aproximadamente, estamos yendo al río, no es tan lejos, tan cerca. Cerca. Ok. Walter, Walter. Acá, cuidado, Walter. No, cuidado, hay un pequeñito así. Gracias. 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 Y estamos relativamente. Estamos nos encontramos aquí, nos encontramos en este lugar ya en la chacra del Señor Melquiades. ahí está bueno estamos yendo a una misión está la yuca, los jucamotes, la milpa, los elotes estamos aquí justo en el río que rica agua más o menos en esta hora está haciendo hace mucho frío todavía para meterse en el agua pero ya aquí estamos en una especie de en una especie de ¿No está listo acá? ¿Está listo? Sí, quizás ya lo tienes, ¿no? Hay uno que está hablando No, el cuervo El es almapácaro ¡Cuidado, cerro de un hueco! Ya pasa, cuidado, hay un hueco Espacio Espera, espera No, es por acá Por acá, por acá, venga Por acá Es un sapo, una rana Va a querer colgarse ahí Se va a chupar ahí Bueno, no nos encontramos Ahí es el hueco ¿Dónde es? ¿Cuál es el hueco que está? ¿De la ramita más fallecita? Ajá ¿El más chiquitito o el más grande? El más chiquito ¡Ah, mira! ¡Venga, pon! ¿Dónde está esa hierbita? ¿Dónde está esa hierbita? Es en dos huecos Uno grande y uno pequeño Vos tienes que meter con la rita Ahí no hay, ahí al más Ahí no hay Ahí no hay Ahí no hay bueno hemos llegado aquí al sitio donde tenemos que venir, aquí vamos a sacar el oro están sacándose la foto hay que ver, hay que hablar primero, el hueco chiquito allá se encuentran el nido del oro un poquito es ya tengo miedo 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 ya tengo miedo